hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal y soy Leo Tekken y soy de aquí en Dragon Ball Z Tekken Shin Tag Team un juego que os gustó mucho ayer y vi que mucha gente os ha encantado muchísimo este juegazo que pensé en daros otra parte más pero bueno hoy vamos a hacer una serie de partidillas ahí cuando vayamos dándoles palizones a los malos haciendo el jamejame partiendo del culo y eso por eso bien dicho así que os voy a dar una serie para así darles palizones para echar partidillas y eso y así que bueno vamos a comenzar y gracias por el apoyo que me estáis dándome así que bueno chicos seguir así y podemos llegar así que bueno vamos a comenzar con este juegazo con un emulador de playstation y bien a ver vamos a cargar partida bien vale bien carga completa al estilo de playstation esas pero bueno he usado un emulador especial que es la psv normal el emulador perfecto para dragon ball vamos a ver en supervivencia para así volvernos a lo loco y partirnos el caño bien vale vamos a elegir a nuestro gokú bien ya está personalizando bien vale vamos a seleccionar a un amigo vamos a elegir a célula y en esta versión que no la conozco mucho en la serie a ver son células a ver bien chicos vamos a estar listos y preparados para la acción ah podemos ver a este gokú venga vamos a comenzar con estas partidillas y bueno chicos darme mucho apoyo en el canal que ya muchas gracias vamos a comenzar con estas partidillas a ver no sé por qué me aparece esta versión bien vale estamos estamos junto con ellos y tenemos el otro gokú en su otra versión diferente vamos allá venga vamos a conseguir lanzarle el de allá bien que comenzamos la partida a ver te voy de una no 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 no1 escapéis toma 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 y toma y toma toma a ver a ver proban mis grandes Gohan, niño, venga Mira que tú no eres el verdadero Gohan Toma, toma, toma Muere, muere Muere, maldito Bueno, vamos, no será su rival para mí Toma Venga, vamos A ver, ¿cómo se hacía el movimiento este otro? A ver Quiero que luches en serio, ¿vale? Vale, a ver Creo que lo estoy haciéndolo, a ver Venga, vamos Derrótalo, amigo Oh, no, no, no va a sacar el poder extra grande ¡No! ¿Por qué? Maldito seas No puede ser ¿Dónde debe de estar? A ver A ver, tengo que me va a quitar hasta toda la vida entera Bien, vale, vamos siguiendo otra vez Vamos a ir tras a ese Gohan Venga ¡Muere! Espero que luches en serio, vale A ver que... Venga, vamos a hacerle... No, 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 no Solo por decirlo, le has dado más empeño Me da empeño Cojo duro A ver, toma Por favor, tío, no puede ser que me derrotes, tío No Tengo hecho, mi otro Goku no se encarga Venga Venga, vamos Venga, vamos Super Saiyan Bien, vale Vamos, sigamos Bien, esto es bien, bien, bien Gracias por ayudarme Goku Venga, yo Goku Super Saiyan Podría hacerla Bien, esto es bien, bien, bien A ver a dónde lo dirige Tienes que sí Lo dirige A ver a dónde lo dirige ¡Bien! Tienes que sí Trata bien, 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 bien a ver, sigue derrotándole toma bien, gracias, ahora sí podré ganar a lo grande solo se vive una vez con gohan oh, me da verdad que lo escribí Ahí me vamos, al estilo Super Saiyan, bien, quiero hacerme más invencible, a ver, te tengo en tus manos, Gohan, toma, toma, de verdad, querías poder vencerme, venga, vamos, 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 toma, vaya tío, le he vencido, a ver, dónde está, dónde está, a ver, que la he vencido, vaya tío, creo que le he vencido, bueno chicos, nuestro Gohan, ya se ha pirado, ya le hemos vencido, a ver, venga, vamos, todos unidos, y bien, bueno chicos, estas ya fueron las demás partidillas, y bueno chicos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más, darle like, que ya nos vemos algunas buenas pedazas de partidillas, y nos vemos, bye.